¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. Ahorita les voy a mostrar estas compras que nos pidieron de Canal del Norte y es lencería. En esta ocasión pues nos trajimos varias docenas de lencería y ahorita compramos en esta tienda que se llama La Más Bonita. Está ubicada en Yurecuaro. Aquí les voy a pasar la dirección, es aquí que enfoque bien porque no quiere enfocar. Y bueno, nos estuvimos trayendo todo tipo de lencería, bueno no tanto en realidad, pero sí la que nos trajimos está muy bonita. Las docenas tuvieron un costo de $2.40 y pues anduvimos buscando en diferentes locales. Ahí toda la calle de Yurecuaro van a encontrar mucha lencería. Por ejemplo, miren nos trajimos esta docena de choninos o como se llaman. Estos están muy bonitos porque miren traen acá esta cinta como transparente y aparte estira bastante, tanto del resorte de la cintura como hacia abajo. Esta docena tuvo un costo de $2.40. El chiste es buscarle ahí en Yurecuaro porque nos mandaron a un local en específico, pero no había porque nos pidieron tallas grandes como talla grande, extra, 2X y 3X. Estos son los modelitos de esta docena. Están bien bonitos. Todos son de encaje. Las costuras vienen bien hechas. Están muy bonitos como se ve acá. Miren, este blanquito está bien bonito. Este en color durazno. Miren. Este por ejemplo es este 3X. Y bueno, ahorita les voy a seguir mostrando las otras docenas que nos trajimos. También nos trajimos una que es sin costuras, que tuvo un costo de $250. Solo subió $10 pesos. Y ahorita les voy a mostrar los otros modelos de esta misma docena. Que por ejemplo es este en color como café clarito, con flores naranja y verde. Vean qué bonito que está. Además de que estira bastante, porque son tallas grandes. Son 3XL. Trae también Animal Print, como este, que también es 3X. Toda la docena viene de la misma talla. Están bastante amplios. O sea que para las chicas tallas grandes les van a quedar súper bien. Luego trajimos una docena de tangas. Es esta. Y trae colores variados. Están muy bonitos, en verdad que sí. Aparte siento que todo este tipo de lencería, como está muy sexy, se vende muy bien. Como está en $240 la docena, pues cada chonino te sale en $20 pesos. Que la des en $35 ya mínimo o $40 la pieza. Aparte que los colores están bien bonitos. Es este encaje que no pica ni nada. Está muy bien hechas las costuras y todo. No vienen así como que muy sencilla la docena. Miren, estos son muy bonitos. Son de encaje. Y arriba, en lo que es la cintura, pues trae resorte normal. A diferencia de este, que miren, trae transparencia. Y viene más grueso lo que es el resorte. Y este no. $240 la docena. Aquí está este que es Animal Print. Luego, de ahí vienen surtidos los colores. Viene en verde, con flores también. En negro con flores. Animal Print. Este que es cremita. Y este que me encantó, que es blanco con verde. Y vean qué bonitas traen las rosas ahí. Este $250 la docena. Es el único que costó más. De ahí todas están en $240. El chiste de todo esto es buscar precios ahí en Yurecuaro. Y pues ahorita les voy a pasar la dirección. Es aquí en Yurecuaro, número 131, Canal del Norte. Están sus teléfonos ahí de su local. Y aparte de su WhatsApp. Ahí se ve. Y pues si gustan llamar ahí, porque al parecer hacen envíos. O pues si andan buscando alguna prenda en específico, algún producto. Bueno, de esto mismo de lencería. Pues pueden llamar o mandarles un WhatsApp. Acá aparece su WhatsApp 5580313987. Como les vuelvo a comentar que en Yurecuaro van a encontrar bastantes, bastantes locales de lencería. Ropa interior para dama, caballero, para niños. Aparte hay otros locales con bermudas, con ropa para bebé. Pero así como que más ropa interior o lencería, la van a encontrar en Yurecuaro. Luego nos pidieron ya cositas más de, así como que de peña. Y son estos botecitos para basura que están bien cookies. Miren. Había en color rosa y azul. Y pues me traje un rosa y otro azul. Estos para que te respeten el precio de mayoreo. Tienes que comprar dos piezas del mismo modelo. Por ejemplo, tuvieron un costo de 35 la pieza. Este, de mayoreo la pieza sube 10 pesos. Esta tienda se llama Altiva y está al lado, justo al lado de la plaza 18 de Peña y Peña. Ahí sobre la acera, ahí la van a mirar. Venden muchas cositas de licencia como bolsitas, botes de basura, libros para colorear, destapadores de licencia. Hay bastantes cositas bien bonitas. Aparte, venden cosas para los autos como estos que le ponen a los volantes. Bien económicos. Y pues, este, pues si se gustan dar una vuelta ahí en esta tienda, van a encontrar muchas cosas que les pueden dar un buen margen de ganancia. Ya que vienen marcadas como cositas de licencia si las puedes vender al doble o más. Luego nos pidieron este corazón de aretes que al parecer trae 36 pares porque la chinita me dijo que traía ya 72 piezas. Esto lo estuvimos comprando en Plaza Volcán. Así como entras por Peña, das vuelta y ahí luego, luego está un local súper grande de muchos accesorios para el cabello. Bien bonitos que son, son este, kawaii, están a la moda y todo está muy padre. Todo lo que venden ahí me sorprendí. Nunca había entrado yo a Plaza Volcán. Y pues, ahí lo compramos este corazón. Yo los vi en otro lado, pero estaban como que más sencillos los aretes y pues acá los vi más bonitos y pues ya lo compré acá. Aparte de que yo andaba buscando otras cositas. También trajimos esta docena de calceta para niña y tuvieron un costo de 90 pesos. Estas las van a encontrar sobre Argentina. En esta ocasión las compré con un ambulante porque las andaba buscando en los locales y me decían que no tenían este tipo de calceta. Estuvo en 90 la docena y pues te la dan surtida si quieres también de dama y de caballero. Luego compramos estas bolsas que nos las pidieron de ámbar, pero no había en esta ocasión. Y las busqué sobre Peña y las encontré en Peña con Calle del Carmen. Ahí viene en la esquinita. Y tuvieron un costo de 110. La pieza, mayoreo. Mayoreo a partir de 3 piezas. Una pieza subía 10 pesos. Nos trajimos esta en color café que está muy bonita. Aparte sus correas son como de esta cinta así más bonita. Que no está sencilla. Y pues trae forro por dentro, trae cierres por fuera. Trae bolsitas con pegol. Y hay en diferentes modelos. Luego compramos esta azul ahí mismo. Y miren es diferente a la otra. Aparte trae estos cierres como de adorno, sus cierres normales. Y pues por atrás, en la parte de atrás trae un cierre. Adentro trae un cierre y una bolsita. Viene forrada. Es en color azul. Y pues 110 estuvo bien. En ámbar están más económicas, pero no había... No tanto, como que 10 pesos menos. En ámbar creo que están en 100 pesos. Nos trajimos esta en color morado. Que miren, también está bien bonita. Trae dos cierres por fuera. Dos bolsitas con pegol. Traen su correa por si te la quieres poner cruzada. Y pues por las tres fueron 330. Van a encontrar todo tipo de bolsas ahí sobre apartado o sobre peña. Muy económicas de 90, de 100, de 110. Luego nos pidieron estas fibras y las compramos en Los Gallos. Que está en Plaza Arme adentro, así al fondo. De frente es la tienda que está ahí. Y también compramos... Este... Miren, aquí está la nota. Ahorita les voy a pasar la dirección. Que ya muchas personitas saben. Está en Peña y Peña número 44. De ahí mismo trajimos estos portacelulares que nos pidieron. Y tuvieron un costo de 8 pesos la pieza. 8 pesitos ahí los van a encontrar, miren. Pues están bonitos y para su precio pues están súper bien. Porque yo luego los vi en Plaza Fuentes del Dragón con Will. Y estaban en 25, pero en realidad es que estaban más grandecitos. Y un poquito mejor la calidad. Nos pidieron este... Este tipo de accesorios. Y los compré en apartado. Donde venden todo este tipo de accesorios. Y este tuvo un costo de 80. Está bien bonito. Es en color negro y trae un corazón. Y también nos trajimos en color rojo, miren. También tuvo el costo de 85. Ahí en apartado, donde está la placita de toda la bisutería. Van a encontrar bastantes modelos de estos bien bonitos. Este azul en 85. Y luego nos pidieron así este de perlitas. Porque nos habían pedido otros modelitos. Pero no los encontré. Entonces pues le mando fotitos a mi clientita. Y escogí estos modelos que están bien bonitos, miren. En rojo, azul y negro. Y este de perlitas que está bien bonito también. Ah, sí, les decía que ahí van a encontrar ahorita muchos pares de aretes en 10 pesitos. Que están súper bien para hacer negocio. Ya que los puedes dar hasta en 30 pesos. Luego estas patitas de cabra. Creo que así les llama. Las compramos en Alondra Niles. Están en Plaza Florida. Alondra Niles está en Plaza Florida en el tercer piso. Aquí les voy a pasar su dirección, miren. Es Plaza Florida, Peña y Peña número 9. En la parte de arriba. Pero están en el tercer piso. Estas tuvieron un costo de 10 pesitos. De todos modos, si les estoy diciendo los precios erróneos, este, ya cuando van a la tienda ahí van a verificar los precios. Porque a veces se nos pierden las notas y así. Entonces, estas tijeritas tuvieron un costo de 10. Y la que tiene la puntita más curviada tuvo el costo de 20 pesos. Estas en 10 y la otra en 20. 20 pesos. Estos en Alondra van a encontrar muchos accesorios o material para uñas. Como stickers, este, así muchas cosas para decorar uñas. Luego nos encargaron estos, que son como destellos. Así para decorar las uñas. Y estos tuvieron un costo, si no mal recuerdo, de 90 o 120. Porque nos, en realidad nos habían pedido otro modelo, pero ya no había. Entonces, pues yo me traje este. Que trae todos los colores variados. Aparte, este, nos pidieron otras cosas, pero como no había ahí, nos fuimos a Kalansi. Y trajimos este que nos lo mandaron tal cual. Y sí lo encontré. Tuvo un costo de 50 pesos y desconozco para qué es. Esta creo que se llama Katana y tuvo un costo de 35. Pues como ustedes saben, pues yo no sé nada de uñas. Entonces, pues, me mandan sus fotitos y yo nada más así los busco y los encuentro. Entonces, luego nos pidieron estos stickers. Que trae muchas flores. Y todo esto tuvo el costo de 70 pesos la docena. Está bastante bien porque estos los puedes vender. Ya sea así por paquete o por pieza. Depende del lugar donde te encuentres o donde tengas tu negocio. Porque ya ven que algunos lugares dan muy económico. Y luego vas a otros así como que ya más, no sé, diferentes. Y encuentras los mismos productos al doble o a veces hasta el triple. Que algunas veces yo hasta me sorprendo. Nos pidieron pasadores de estos que están muy bonitos. Miren. Trae color dorado en coloritos. Azul, rojo, café, verde militar. Azul marino y negro. Miren, ese rosa está bien bonito. Aparte trae como que plateado. Estos tuvieron un costo de 70 pesos la docena. Y los van a encontrar en Peña y Peña. Este, ay no recuerdo la dirección. Pero está sobre Peña. Y es un local bien grande que tiene todo tipo de accesorios para el pelo. Este también tuvo un costo de 70 a la docena. Y solo trae 6. Pero están bien bonitos. Son unos moñitos. Ahí para que combines con tu ropa. Y te veas toda bonita y elegante. Estas esponjitas no las pidieron de 6 piezas. Pero en realidad no las encontré. Iba pasando por Peña en un local ahí de maquillaje. Y estas tuvieron un costo de 60 o 65. Y como pueden ver pues trae 8 piezas. Pues para mí estuvo bien. Había en verde, en rosa, en colores variados. Y pues solo tenían en este tamaño. Y en otra que solo traía dos esponjitas. Pero pues yo me traje estas. Luego pasamos a PJ que está en apartado. Y esta docena de decoración para uñas tuvo un costo de 160. En verdad que estas cajitas se venden muy bien. Yo les voy a comentar algo. Yo vendo en un grupo de... De este... Del Face. Y estas las doy en 30 pesos. Y pues se venden bien. Entonces salen 360. Y costó 160. Y costó 160. Pues le sacas 200. La verdad que está bastante bien. Y pues se venden rápido. Luego nos pidieron de todo moda. Este local está en Corregidora. De hecho yo les puse un video ahí de este local. Que tienen muchas blusas bien bonitas. Estas son bastante gruesas como tipo sotercito. Pero está... Corregidora. Padre. Está saliendo del Metro Candelaria como si fueras a circunvalación. De hecho este... Grabé un video de esta tienda. Y nos pidieron este tipo de blusas. Y esta al parecer tuvo un costo de 170. O 180. Está bastante gruesa. Y aparte trae así como que... Bien bonito bordado por enfrente la L y la B. Luego de ahí esta. Que también tuvo un costo de 160. Es color como... Beige y cafecito claro. Y miren que bonita está. Aparte de que la tela es bastante ligera. Y su manga pues es 3 cuartos. Son tallas así como que más grandes. Este suéter rosita. Bueno es en realidad es blusa. Pero parece más suétercito. También está muy bonito. Está grueso. La tela está bastante bien. En verdad que en este local van a encontrar muchas blusas muy bonitas. Y pues para la calidad de la blusa está bastante bien sus precios. Hay unas blusas que me gustaron mucho. Que traen muchos estampados así como que de girasoles, de flores, de la Torre Eiffel. Y todas esas tuvieron... Tienen un costo de 90 pesos. Esta por ejemplo tuvo un costo de 150. Y pues tiene así como que lunares negros. Es verde agua. Y tiene bordado esto de enfrente que es como que trae ahí un ganchito, un suéter. Están muy bonitas las blusas en verdad que sí. Y esta es la que les estaba diciendo que estas tienen un costo de 90 pesos. De todos modos, si van a la tienda, ahí van a checar. Si gustan pueden ver mi video de esta tienda. Que se llama Todo Moda. Ahí van a encontrar muchas faldas, pantalones muy económicos de mezclilla en 160. Suéter, blusas, blusas que están a la moda así como de tipo velito y encaje y todo esto. Y las faldas también están muy bonitas. Por si gustan ir a darse una vuelta. Ahí este... Cierran hasta las 6 de la tarde y abren a las 9 de la mañana. Seguimos con estas blusas que también nos las encargaron de ahí de Lecumberri 22. Y pues ya las conocen bastante bien. Tienen el costo de 79, de 69, de 50 y hasta de 40 pesos van a encontrar. También están bonitas y la tela es fresca. Hay talla grande, mediana y chica. Y hay en diferentes estampados de flores, de animales, de la Torre Eiffel, letras. Están bastante bonitas y pues sí se venden muy bien. Ahí está. Y nos trajimos esta en color rosa palo. También está muy bonita. Estas tienen un costo de 79. En Argentina están en 79 y en Lecumberri estaban en 80. Ahorita como ya no he ido a Lecumberri la verdad desconozco en cuanto estén por allá. Pero como a mí siempre me queda de paso Argentina 81, pues siempre paso a esta tienda. Aparte de que está... A veces está más surtida que la que está en Lecumberri. Miren esta verde agua. Está muy bonito. Muy bonita. Y tuvo un costo de 79. Aparte de que trae muchas perlas bonitas. Estira un buen. Trae muchos detalles así como que de listón. Tienen flores y todo esto. Son de licra de esta que es bastante fresca. Pero van a encontrar todo tipo de blusas floreadas con manga tres cuartos. Blusas con como las que les llaman tipo cola de pato. Ahorita para esta temporada tenían vestidos, conjuntos de short con blusita. ¿Qué más vi que tenían? Luego sacan mucha blusa de oferta de 40 pesos. Que son los estantes que están ahí a la entrada. Ahí son los que están de oferta y ahí tienen su letrero. Ahí también nos pidieron esta cosita que estuvo muy bonita. Y tiene un costo de 130. Esta también la compramos en Calle Apartado. Donde venden todos los accesorios para uñas y yeso. Ay, qué bonita está. Es un Ross Gold. Y tuvo el costo de 130 en esta ocasión. Porque solo compramos esta pieza. Pero miren qué bonita está. Es para guardar. Para que pongas ahí tus brochas o tu maquillaje o algo así. O muchas la ocupan para su negocio de uñas. Y pues la verdad es que está muy bonito. Luego de ahí nos pidieron estos vestidos que están en la calle Zapata. Estos son palazos. Pero también cuentan con vestidos. Estos tuvieron un costo de 100 pesos. La tela es bastante fresca. Tiene resorte acá en la parte de la cintura. Y por la parte de enfrente del pecho. Viene así como que cruzadito. Y su manga es de... Trae como holán. Miren de la cintura trae resorte. Está muy bonito. La verdad es que a mí en lo particular me gustaron mucho. Ahí está. Ahorita la verdad desconozco si todavía tengan estos modelos. Pero al parecer les iban a llegar modelos nuevos diferentes. Diferentes a este. Y pues este... Hasta aquí dejamos el video. Nos vemos en un próximo...